Bueno, hola a todos, vamos a seguir con los cuentos. Hoy van a ver que tengo un fondo distinto justamente porque moví los muebles, así que donde está apoyado el teléfono quedó del otro lado de mi casa, que no es muy grande, pero bueno, al mover los muebles cambió el escenario. Hoy vamos a leer un cuento, hoy 7 de abril, seguimos con estas lecturas de cuarentena, con uno de los cuentos de Ada Eiflen. Ada Eiflen es una escritora argentina que tiene varias cosas escritas, pero particularmente este libro se llama Leyendas Argentinas. Y Ada Eiflen fue una revelada porque claramente en su tiempo no había posibilidades de estudiar ni de instruirse para las mujeres, pero ella tuvo la suerte de que su mamá la acompañó un montón y pudo estudiar, pudo escribir y pudo publicar, que eso ya era bastante decir en esa época para una mujer. Una vez que su mamá murió, él tuvo una compañera, que si no me equivoco el nombre era Mary Kelly, que voy a dejarles información abajo, una compañera mujer, nunca se aclaró demasiado si era algo más que compañera, pero sí fue una mujer que la acompañó muchísimo en sus viajes. Ada Eiflen era una aventurera incansable, ella viajaba, iba, se movía, venía, y eso en la época estaba muy mal visto para una mujer soltera, para una mujer sola, salir de viaje sola, y logró una vez que ya no tuvo que cuidar a su mamá, que esta compañera la acompañara, valga la redundancia, a estos viajes que ella hacía por la Argentina. Ada Eiflen, entonces, tiene esta edición de libros que es muy linda, es antigua, no tiene ilustraciones, pero la pueden conseguir en bibliotecas argentinas, porque es una edición que seguramente en los negocios no está, o sea, no se vende, ¿sí? De hecho, en la biblioteca donde yo trabajo, este libro está como ejemplar único, entonces no sale a préstamo, hay solamente la posibilidad de consultarlo en la sala de la biblioteca, justamente porque si se pierde no tenemos otro y no hay manera de conseguirlo, entonces, yo particularmente lo traje para leerlo en cuarentena, tengo la suerte de poder acceder a estos documentos, justamente porque, bueno, estamos en esta situación. Pero les voy a leer un cuento de todos los que tenemos en este libro, que miren, son un montón, este libro ven que es viejito, pero es muy lindo y justamente habla de esto, de esta imposibilidad de las mujeres de estudiar en ese momento. Todos los días al volver a casa, Mercedes da una vuelta para presenciar las clases. En realidad la escuela le quedaba fuera del camino de retorno, pero se apuraba para llegar a tiempo. Sucedió cierto día que el maestro fijó su atención en ella y la llamó. Asustada, creyó que la iba a reñir por haberse parado a mirar y su primer impulso fue echar a correr, pero el semblante bondadoso del maestro venció sus temores y se aproximó. ¿Te gustaría aprender? Le preguntó sin preámbulos. Mercedes, sorprendida, no supo qué contestar. El maestro repitió la pregunta. ¿Te gustaría aprender? ¿Por qué no vienes a la escuela? Prosiguió. Mamá no me deja, contestó Mercedes. No te deja. ¿Por qué? Dice que no necesito aprender. El maestro comprendió las aspiraciones elevadas de la niña y la lucha que inconscientemente libraba con prejuicios viejos e injustos y resolvió acudir en su ayuda. ¿Y para qué quieres aprender? Para enseñar a mi hermanito, porque quiero que más tarde llegue a ser instruido y rico. El joven maestro la miró conmovido. Conocía el secreto de los ardientes anhelos, pues había vivido en la indigencia y solo a costa de los mayores sacrificios pudo salir de ella, instruirse y luego ingresar en la escuela de medicina. Felizmente una dama le consiguió ese empleo de maestro con el cual podía costearse a los estudios superiores. El vencimiento de dificultades tan grandes a fin de satisfacer deseos tan nobles le había preparado el espíritu para comprender a aquellos que se encontraban en el mismo caso. Escucha, dijo Mercedes. Le dijo a Mercedes. ¿Te animarías a venir todos los días a las cuatro de la tarde? Puedo darte media hora justa de elección. No tengo más tiempo, pero en esa media hora te enseñaré lo que necesitas. ¿Quieres? Mercedes no pudo más que balbucear un sí, olvidándose en medio de una gran alegría de dar las gracias a su bienhechor. Corrió a casa a contar a José su buena suerte. Los dos hermanos apenas pudieron disimular su gozo, para que nada se notara con su madre. Desde entonces, con frío o con calor, con lluvia, con sol, viento o tiempo apacible, a las cuatro de la tarde Mercedes esperaba frente a la escuela la salida de los niños para poder entrar. Dejaba entonces a un lado la cestita vacía y durante media hora solo existían para ella el maestro y el libro. Las explicaciones se le grababan en la memoria. Su cerebro absorbía todas esas maravillas nuevas para ella, como una planta sedienta que de pronto fue abundantemente regada. Su aplicación conmovía al maestro, encantado por la ingenuidad con la que le refería las luchas tenidas en su casa y los remordimientos por el obligado disimulo. La tranquilizó diciéndole que la madre cuando lo comprendiera todo les iba a perdonar. Mercedes aprendió a leer, a escribir y los elementos de aritmética, materias que a su vez enseñaba a José. Bueno, para poder continuar leyéndolo, a una biblioteca. Nos vemos mañana.